Hola, ¿cómo están con todos? Muy buenas noches. Muchas gracias, Brigitte, por la presentación. Efectivamente, soy el doctor Jorge Raúl Mendoza Javián, médico residente de segundo año de la especialidad de neumología del Hospital Edgardo Rebagliati. En esta oportunidad, me complace compartir con ustedes un poco sobre lo que es la tuberculosis, que es una enfermedad actualmente emergente, es un problema de salud pública importante que se ha descuidado en los últimos años a causa de la pandemia, ya que nos hemos enfocado bastante en lo que es el COVID y hemos olvidado algunos conceptos e incluso la política nacional ha descuidado bastante este programa muy importante. Entonces, soy consciente de que todavía estamos en el tema de formación, lo que es ciencias básicas, ciencias clínicas, o sea que no voy a explayar mucho en el tema de tratamiento, últimos artículos, etcétera, etcétera. No vamos a más que nada a remarcar alguna información básica, importante, lo que nos debemos llevar para la vida para el momento de que nos toque hacer una práctica hospitalaria. Bueno, cabe mencionar que en el test que ahora he presentado, solamente están consideradas el área de tuberculosis, más no el área de COVID, ya que considero que la tuberculosis pues actualmente es un problema de salud pública importante, emergente, los casos están en aumento y es importante pues reconocerlo y tener fijo muchos conceptos. Entonces empezamos más que nada con un marco teórico, ya de lo que todos sabemos, acerca de la COVID-19, ya prácticamente estamos cansados de ese tema, ya sabemos, hemos leído bastante, todos hemos tenido algún familiar afectado por este virus, personalmente también lo hemos tenido algunos nosotros, puedo asegurarlo, y solamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es este virus, y los conceptos que yo considero importantes, ¿no? Llevarnos para la vida. Entonces, los coronavirus producen, en general, esto lo tenemos desde microbiología, son ciencias básicas, este, los coronavirus es un, es un grupo de, 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 ¿cómo se llama? De virus que producen enfermedades tanto en humanos como animales. Producen los coronavirus enfermedades en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, y sistema nervioso central, bajo diferentes mecanismos. Tenemos a la, a esta familia que es la corviridae, y sus diferentes géneros, ¿no? En mamíferos, incluso en aves, y que, que, que pueden estar determinados. Entonces, como un breve resumen, nosotros ya sabemos que en una ciudad china fue iniciada, fue identificada, este, casos de neumonía típica, y que se determinó que era causada, ¿no? Por un virus que tenía, que, que causaba el síndrome de distrés respiratorio agudo. De ahí nace lo que es el, la famosa sigla SARS, ¿no? SARS, que significa síndrome de respiratorio agudo severo, ¿no? Y que es causada por un coronavirus. Y como ya previamente había un coronavirus que causaba este síndrome respiratorio, llamado SARS-CoV, en esta oportunidad le llamaron el SARS-CoV-2, ¿no? ¿No? Anteriormente se le conocía como el de 2019, nuevo coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente tomó uno el nombre del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, la virología, ¿no? Aquí tenemos, este, la microscopía electrónica del nuevo coronavirus ya identificado y estudiado, ¿no? Se han estudiado los diferentes compuestos de este virus. Especialmente, este, la proteína espiga, que es la que permite el anclaje y el ingreso del virus a través de los receptores, a través de los receptores, este, convertir a la angiotensina, ¿no? Que lo vamos a comentar más adelante, ¿no? El genoma ha sido estudiado y este es importante ya que permite, el estudio del genoma permite estudiar el funcionamiento de este virus y además el estudio del genoma nos permite, pues, identificar ciertos puntos de tratamiento y en este caso es importante reconocer que el estudio del genoma en cualquier virus cobra importancia en el desarrollo de las futuras, este, tratamiento, en este caso, de las futuras vacunas, ¿no? Esa es la importancia del estudio del genoma. Aquí tenemos la diferentes, este, el análisis filogenético de la similitud que tiene el SARS-CoV-2 con los diferentes virus, este, incluso, y que se ha planteado incluso que puede ser derivado de un coronavirus del murciélago, ¿no? Ahí nace de la filogenética. Ya, la estructura molecular del SARS-CoV-2, y esto es importante, ya que este, ya que este, lo podemos dividir en dos partes. Uno, esto lo tenemos desde microbiología, esto ya son ciencias básicas. Uno, el genoma y dos, las proteínas. A través del genoma podemos desarrollar las pruebas diagnósticas, ya que este, ya que las pruebas, este, la prueba molecular, que nosotros la conocemos así, este, caseramente, este, es desarrollado gracias al conocimiento de este genoma. El genoma nos permite conocer la epidemiología molecular, y aquí las famosas variantes. Entonces, nosotros, al conocer el genoma, podemos determinar el diagnóstico, podemos determinar la epidemiología, o sea, categorizar al virus como las famosas variantes. Incluso, podemos ver el origen, la replicación y la evolución de este virus, todo a través del genoma. Las proteínas del virus nos permiten identificar a los receptores, en este caso, la proteína espiga, que puede ser un posible blanco terapéutico, ¿no? Y como ya había mencionado, las proteínas que nacen a través del genoma, este, a través de ellas, se identifican los candidatos vacunales, ¿no? Entonces, en este caso, se ha trabajado bastante con la proteína espiga, que es la más importante, en este caso, para la, para la patogenia de esta enfermedad. Entonces, el receptor más importante de este virus, ya lo conocemos, ya es el, es la, es la enzima convertidora de la angiotensina 2, la AC2, ¿no? Casualmente, este receptor se encuentra en, se encuentra expuesto y abundante en el sistema respiratorio, en este caso, en los pulmones. Entonces, el mecanismo, la vía de ingreso vendría a ser este, ¿no? Entonces, aquí tenemos la, la, el genoma, la estructura de esta proteína. Entonces, lo que nos debemos llevar es que la proteína S, o la proteína espiga, es el blanco más importante, la respuesta inmune, blanco terapéutico más importante, el desarrollo de las vacunas, más que nada, van, van, van dirigidas a este, a esta proteína espiga, ¿no? Es lo que nos debemos llevar, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la proteína espiga, y esto lo tenemos desde bioquímica, ¿no? Cómo se, cómo se conforma una modificación estructural de las glicoproteínas, si hacen su encaje, a través de esto, ¿no? Se abre, ya conocemos, ya no, cómo hace su ingreso, a través de múltiples mecanismos, un virus a una célula viva. Aquí tenemos una estructura molecular, también, ¿no? Vista a grosso modo, no queremos marearnos mucho, y también tenemos cómo es el anclaje, de cómo permite la proteína espiga, el anclaje hacia la célula receptora, y hace su ingreso a través de esto, ¿no? Y aquí tenemos el ciclo de vida, ¿no? Que es, que es básico, este, y elemental, este, que, como cualquier otro virus, ¿no? Ingresa el virus a la célula, hace su replicación, libera su material genético, utiliza el mecanismo, este, sintético de las células que se encuentran, de las células receptora, y hace un ensamblaje de nuevos virus, hasta que, este, la cantidad de virus supera la capacidad de la célula y este muere, pues, totalmente, ¿no? Entonces, hay una, hay una destrucción de las células, ¿no? Por la replicación de estos virus, ¿no? Básicamente, este es el ciclo de vida. Entonces, todos los virus, absolutamente todos los virus cambian, y el ejemplo más importante es el virus de la gripe. Nosotros ya tenemos que este virus es recontra, mutógeno, muta constantemente, especial, se ha, se ha planteado que muta cada seis meses el virus de la gripe, ¿no? Y el virus, el COVID, no escapa a esa, esa mutación. Entonces, una mutación es una, es una evolución natural del virus, ¿no? Y desde, y de ahí es donde nacen las famosas variantes. Y aquí le llaman variantes preocupantes, las variantes preocupantes son aquellas que repercuten, de alguna manera, en la epidemiología, en la patogenesis, la virulencia, la enfermedad de una persona, ellos son llamadas las variantes preocupantes. Pueden tener muchísimas variantes, pero algunas son las que repercuten epidemiológicamente y preocupan a la política de una nación. Entonces, en este caso, se ha identificado una serie de proteínas, ¿no? Las más importantes, ¿no? Que determinan la mutación. Y de ahí nacen las famosas variantes, la variante alfa, la variante delta, ¿no? Cada una con su epidemiología, con su forma, con su forma, su contagiosidad, ¿no? Este, su, su patogénesis, ¿no? Su, su grado de, de, de virulencia también que tiene. Cada una con su diferentes, este, diferencias. Cada una también con diferente origen, ¿no? Uno nace en el Reino Unido, otro nace en el África, otro viene incluso de mismo Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son los que le llaman las variantes importantes, ¿no? Y ahora en la última ola hemos tenido la variante micro, ¿no? Que, que fue, pues, la que ha, la que ha, de alguna vez, en la última ola que hemos tenido. Comunicar al público en general. Nosotros, como médicos, como futuros médicos generales, debemos aprender la comunicación hacia la, hacia la población en general. Una mutación de un virus es normal. Siempre va a haber. Disminuye siempre la incertidumbre. Empoderar a las personas y reforzar la importancia de las medidas preventivas. Ya las conocemos todos. Evitar la estigmatización y la comunicación a los diferentes grupos que, que podamos, este, compartir la información. Ya sabemos, hasta el cansancio, todas las medidas de protección contra el COVID-19. Estas medidas son, este, básicamente diseñadas a la, a la, a la estructura de este virus, ya que tiene una estructura lipogénica, o sea, es una estructura de grasa, una empultura de grasa, y por eso es que el jabón, pues, disuelve efectivamente, pues, este, pues, lo que se usa, lámense las manos frecuentemente, ¿no? Y el uso de las mascarillas y el distanciamiento. Entonces, este es un tipo de diagnóstico antiguo, pero aún se sigue usando con temas epidemiológicos, ¿no? Conocemos ya las curvas de anticuerpos, ¿no? Por ciencias básicas conocemos que, este, el cuerpo reacciona, pues, con inmunoglobina M, que es una, que, que indica, pues, infección aguda, la IgG, que indica infección crónica, etcétera, etcétera. ¿No? Aquí tenemos este grafiquito que nos puede, más o menos, orientar sobre la evolución de esta, de esta enfermedad. Entonces, lo que ahorita está, este, primando el gol estándar, por así decirlo, es, este, la amplificación del ácido nucleico, ¿no? Este, es un ensayo de reacción de cadena polimerasa con transcripción inversa. En dicho, en pocas palabras, es un RT-PCR. Entonces, este, la famosa prueba molecular, que detecta en tiempo real el material genético del virus. Entonces, la prueba gol estándar que se está haciendo en los hospitales para el diagnóstico del COVID-19. Punto aparte, quiero comentar acerca de la prueba antigénica, porque es una prueba rápida que se realiza, sale en 20 minutos esa prueba. No detecta el material genético, sino detecta los antígenos, o sea, las proteínas de membrana del virus, las proteínas de membrana del virus a través de una prueba rápida. O sea, ya no, en la prueba rápida ya no se le echa sangre, sino se le echa el material ya procesado del mismo hisopado, ¿no? Para detectar los antígenos. Diferente a esta prueba molecular que detecta directamente el material genético del virus. Entonces, a otro modo, para los que hemos llevado, para los que han llevado esta imaginología, el patrón más característico o el patrón más frecuente encontrado en la infección aguda del COVID es el famoso patrón en vidrio de lustrado, ¿no? Que es un patrón en parche, discluso, bilateral, este, aleatorio. ¿No? Vidrio de lustrado, este, que se diferencia de una condensación por el grado de atenuación. No, ya, ya, probablemente, los que, los que llevan la patrón van a entender la tecnología más adelante, ¿no? Pero vamos, ¿no? El vidrio esmerilado le podemos llamar también, ¿no? Este, ahí vemos, este, que la, la sombra pulmonar que está de negro no se, no se blanquea en su totalidad. Diferente al grado de la, de la lámina número I, de la I, la flechita, ve un, vemos un parénquima pulmonar totalmente blanco. Y cuando lo vemos así blanco, a grosso modo, porque tiene una definición tomográfica, cuando lo vemos blanco, este, podemos asumir que es una consolidación. También presente en COVID, pero la, 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 el signo más frecuente es el vidrio de lustrado, que lo podemos ver básicamente en la lámina C, ¿no? Y en diferentes presentaciones, como en las láminas que se muestran acá. La lámina G, también muestra un patrón vidrio de lustrado, ¿no? Aquí también podemos ver parchecitos de vidrio de lustrado. Entonces, la típica lesión en COVID es vidrio de lustrado, en parches, en ambos campos pulmonares, dispersos de forma aleatoria, con predominio periférico. Eso es la definición tomográfica de una sospecha por COVID. Entonces, básicamente, quería compartir con ustedes esta información acerca del COVID, ¿no? Más adelante tengo una lámina de diferencias entre COVID y este, y la tuberculosis. A grosso modo, voy a compartir con ustedes sobre la, sobre la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por un vacilo, por una bacteria llamada el Mycobacterium tuberculosis. También es causada por el Mycobacterium bovis, pero diferente a, diferente a Latinoamérica, ¿no? Lo que predomina en Latinoamérica es el Mycobacterium tuberculosis. Lo que predomina en África, por ejemplo, es el Mycobacterium bovis, ¿no? Existen otras especies, ¿no? Llamadas las Mycobacterias no tuberculosas, como es la úlceras, la microti, la africanum, ¿no? Que son, que ocasionan enfermedades, este, similares, pero, este, ¿cómo se llama? De diferente evolución, ¿no? Ya es otro tema de conversación. Entonces, la Mycobacterium tuberculosis es el más importante agente de los. Listo. Entonces, para conocer a esta bacteria, nosotros acudimos a una definición como el vacilo ácido alcohol resistente, ya que se resiste a la limpieza que le hace a la lámina, este, por el famoso procedimiento que tiene componentes, este, OH, ¿no? De alcohol, y es resistente a esta, a esta tensión. Entonces, este, por eso es que se usa otro tipo de tinción para este, para este Mycobacterium. En este caso es el Ciel-Nielsen, ¿no? La tinción de Ciel-Nielsen es usado para identificar a los vacilos ácido alcohol resistente. Y esta resistencia se debe a los ácidos micólicos, ¿no? Ya en microbiología, pues, se puede ampliar la, ¿cómo se llama? La definición y la estructura de la tuberculosis, ¿no? Entonces, la epidemiología, como ya vine mencionando, ¿no? Después de la primera ola del COVID, la explosión de, 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 de pacientes con tuberculosis se, 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 se fue, se fue viniendo. Ya que, este, muchos pacientes cuando cerró el primer nivel de atención dejaron de tomar su medicamento y, por ende, pues, hubo progresión de enfermedad. Con ello, muchos de ellos hicieron resistencia. Entonces, vemos que tiene un alta, alta morbilidad y, y alta mortalidad, ¿no? A, a, a predominio de los países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Estamos identificados como uno de los países con más, con una más alta tasa de tuberculosis en Latinoamérica, ¿no? Nos codeamos con, con Brasil, a pesar de que ellos tienen muchísima más población. Si hablamos de contagios por millón o por cien mil de personas, pues, llevamos la, la delantera, ¿no? Vamos al mundial con eso, por así decirlo. Y más aún, con la aparición del VIH en los años ochenta, noventa, pues, esta, pues, esta enfermedad se ha disparado, pues, este, a nivel mundial, ¿no? O sea, este, como ya menciono en esta lámina, los pacientes con VIH tienen de cincuenta, cien veces más posibilidad de desarrollar una tuberculosis activa. Entonces, ¿cómo uno se contagia de tuberculosis? A través de las gotículas, ¿no? Las gotículas de secreciones, este, respiratorias por saliva aerolizada, ¿no? Cinco, unas cinco micras capaces de alcanzar hasta el alveol, o la tos, el estornudo, o el habla. Similar o igual a la transmisión del, del COVID-19. Factores que favorecen infección por tuberculosis. Y vamos a ver que estos factores, este, son igualitos a la COVID-19, ¿no? El contacto con un paciente infectante, el grado de intimidad con él mismo, la duración del contacto, la infectividad de la fuente, el ambiente, donde se produce el contacto, la susceptibilidad del huésped, ¿no? Bueno, existe la, la tuberculosis como enfermedad, se puede determinar a grosso modo en los grupos. Tuberculosis pulmonar, la que nosotros clásicamente la conocemos, y una tuberculosis extrapulmonar. Básicamente eso, ¿no? Conocida como tuberculosis intestinal, tuberculosis del sistema nervioso central, tuberculosis, este, ósea también. Bien, entonces, todas esas categorías están entradas en el extrapulmonar, incluyendo la pleura. La pleura está considerada como una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, la patogenia, ¿no? Si hablamos de un individuo inmunocompetente, podemos decir que este individuo, este, este individuo captura o pagocita a estos, a estas micobacterias y forman un complejo primario, como es el complejo de GON, ¿no? O una linfangitis regional o adenopatía satélite, ¿no? Es un pequeño nódulo que es un nódulo inflamatorio en un individuo inmunocompetente, lo que hace es calcificarlo. Entonces, nosotros tenemos aquí una imagen, un esquema de lo que es el foco de GON y una linfadenitis casiosa, ¿no? Ambos se pueden generar en un paciente inmunocompetente que controla la enfermedad. Muchos de nosotros habremos desarrollado, o los que tenemos ya tiempo trabajando en campo clínico, habremos ya desarrollado este famoso foco de GON o la linfadenitis casiosa. Hemos tenido contacto con la tuberculosis. O sea, del 100% de casos de contagio de la tuberculosis pulmonar, el 95% de pacientes, incluyéndonos al personal de salud, ha desarrollado su foquito de GON o simplemente no ha desarrollado ninguna lesión. Pero la lesión más frecuente de control de la enfermedad es el famoso foco de GON o una linfadenitis casiosa, ¿no? Ambas pequeñas, son imágenes satélites, se puede apreciar en una radiografía incluso, no tiene mucha importancia, ha tenido una tuberculosis y lo ha controlado efectivamente. Mucho tiene que ver con la inmunidad celular. Entonces, la inmunidad celular es importante para el control de esta enfermedad, e incluso la progresión de esta. Nosotros, si tenemos contacto en este momento con la tuberculosis, hacemos nuestro foquito de GON, todo eso, todo ese proceso que ya lo expliqué, en dos a diez semanas ya estaremos haciendo un PPD positivo, ¿no? Esa previta que le hacen subcutánea para ver si realmente hacemos una reacción a las proteínas de la tuberculosis, que significa que hemos tenido contacto efectivamente con la tuberculosis. Entonces, regresando a lo que es patología, en nuestro curso de patología, cuando hablamos de las reacciones de hipersensibilidad, hablamos de una hipersensibilidad tipo 1, hablamos de una hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tuberculosis genera una hipersensibilidad de tipo 4, que es una hipersensibilidad tipo celular, en la cual el centro de esta infección es el macrófago. Entonces, el macrófago es la célula más importante en la patogenia de la tuberculosis. En general, en este caso estamos hablando de tuberculosis pulmonar, ya que con un buen sistema inmunitario, nosotros podemos controlar la enfermedad. Como dice este esquemita, ¿no? Forma un granuloma, que es el famoso foco de God, y el control del crecimiento o la eliminación del vacío. Lo elimina, se calcifica, y aquí no pasó absolutamente nada. Tienes tu cicatriz ahí, de tu inmunidad que está buena, controló la enfermedad. Entonces, ya, digamos, un individuo inmunocompetente hace una tuberculosis primaria. Punto. Lo soluciona con su foquito de God. Pero, ¿qué pasaría si alguno de nosotros controlamos la infección y más adelante, más a futuro, descuidamos nuestra alimentación o somos sometidos a un estrés constante y nuestras defensas disminuyen, no por X motivos. Entonces, ocurre una reactivación endógena o una TBC posprimaria. Ese foquito de God que no llegó a eliminar 100% de los virus puede reactivarse. Si es que hay algún virus, algún bacteria, algún micobacteria durmiendo, se puede reactivar. Después de una TBC primaria, viene una TBC posprimaria, una reactivación por la que la inmunidad del individuo disminuye, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, como ya expliqué, tenemos nuestro complejo de Go, ese complejo ya que puede haber eliminado, puede haber dormido a las bacterias. Uno, puede ir a la curación. Este individuo está curado, ha matado a todas las bacterias. Dos, puede ser que tenga una... En un individuo que está inmunosuprimido, puede hacer una tuberculosis primaria progresiva, ¿no? Derivadas del nódulo de Go. Un individuo que ha controlado, pero después se inmunosuprimió y hizo una tuberculosis primaria, una neumonía nuevamente, o sea, ha reactivado. ¿No? También el nódulo satélite también se puede reactivar y puede existir una diseminación linfo-hematógena. Lo vamos a explicar hacia grosso modo más adelante. El diagnóstico de una tuberculosis. Más adelante, en la diferencia entre COVID y tuberculosis, vamos a determinar que la historia clínica es muy importante. Entonces, existen diferentes métodos diagnósticos, pero ¿qué es lo que debemos llevarnos nosotros? Uno es la historia clínica del paciente. Un paciente va a venir con ciertas características frecuentes en una tuberculosis. Uno, ¿dónde vive? Si vive en un lugar con hacinamiento más frecuente, digamos, los lugares, los albergues, la prisión, o digamos, viene de un hogar numeroso, hacinado. Entonces, esos son los antecedentes que hay que tomar. Este individuo toma alcohol, fuma, hace droga. No son condiciones importantes, ¿no? De que hay que tomar en cuenta. Digamos, el embarazo. Una paciente está embarazada y viene con signos de tuberculosis. Ah, mira, el embarazo produce un inmunosupresión también. Entonces, lo van a llevar en su curso de obstetricia también a tomarlo en cuenta. ¿A qué se dedica este paciente? Datos epidemiológicos, ¿no? Ha tenido contacto con alguno familiar que lo vino a visitar. Después fue diagnosticado con tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos nuevamente, a grosso modo, todas las factores de riesgo que existen para una tuberculosis pulmonar. Entonces, luego de haber indagado en nuestro paciente, nosotros tenemos algunos signos y síntomas específicos e inespecíficos, específicos respiratorios, inespecíficos, como decir, me he bajado de peso, tengo sudoración nocturna y el famoso, pues, la famosa tos seca o productiva, ¿no? El sintomático respiratorio. Puede tener el tosido con sangre, la famosa hemoptisis, etcétera, etcétera. O puede estar totalmente normal el paciente, ¿no? O sea, no tener ningún signo, pero tiene una tuberculosis activa. Sí, sí se ha visto casos de estos. No es frecuente, pero sí se ha visto. Entonces, a diferencia del COVID, la tuberculosis pulmonar, la imagen más frecuente que se puede observar es la consolidación en el óvulo superior derecho. Ojo, es la más frecuente. No es... La caverna es lo más típico y lo más específico. O sea, este... Si yo veo una caverna, digo, no, esto es tuberculosis, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es observar la condensación, la consolidación. Aquí lo podemos ver en una imagen, ¿no? En forma triangular. Incluso puedo decir que está formando alguna telectasia por ahí, pero es una consolidación en el óvulo superior derecho. Es la localización más frecuente. Entonces, este es el signo más frecuente. Seguido de la caverna. O sea, ya aquí también podemos ver en el óvulo superior derecho una imagen circular, una radiolucidez circular, un borde, esa ahí forma, un borde radiolúcido, perdón, borde radiopaco a través de ese... que circunscribe esa lesión. Entonces podemos ver el infiltrado cavitado, la cavitación. Es la segunda en frecuencia, ¿no? Y ya cuando hablamos de una tuberculosis diseminada, o sea, a través hizo su linfangitis, esa reactiva se ha diseminado a través de la sangre y de los ganglios linfáticos. Ojo, no en el parénchima, sino en la sangre y en los vasos linfáticos del pulmón, pues podemos ver el famoso patrón miliar, ¿no? Que son micronódulos que miden menos de... que miden entre 1 a 3 milímetros. Ahí podemos ver el famoso patrón miliar, es una tuberculosis miliar. También se observa en la práctica clínica. Bueno, entonces, si hablamos de diferencias entre el COVID y la tuberculosis, podemos encontrar diferencias epidemiológicas, ya que el virus del COVID es de reciente aparición, es del año 2019. En cambio, la tuberculosis tiene una amplia historia, ¿no? Incluso en unas láminas egipcias, pues, muestran pacientes con... Se hacen notar pacientes con signos típicos de tuberculosis, ¿no? Como la hemoptisis, hay imágenes de cavitaciones en el pulmón, esa sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, antes de dar diagnóstico a cualquier enfermedad, nosotros, nosotros debemos hacer una buena historia clínica. Una de las diferencias más importantes que tiene el COVID con la tuberculosis es la evolución, es el tiempo de enfermedad, ya que el SARS-CoV-2 es de evolución aguda y la tuberculosis es de evolución crónica. Entonces, si vemos a un paciente conociendo la evolución natural de la enfermedad, digamos, un paciente viene con tos reciente, seca, ¿no? O sea, este... Apoyados en nuestra historia, pues es importante la historia clínica. Digamos, un paciente que ha venido de su casa, ¿no? Este... no tiene ninguna condición inmunosupresor, está haciendo fiebre, tos seca, entonces, no viene de un lugar de hacinamiento, este... no fuma, no toma, no tiene VIH, está haciendo fiebre, con tos seca, voy a sospechar de una... de una infección por COVID, ya que no tiene ninguna condición asociada a ello. Ahora, si viene un paciente con, digamos, que viene de un lugar de hacinamiento, que tiene, por ejemplo, ha bajado de peso, tiene sudoración fría, o sea, hace una febrícula, no hace fiebre, sino hace febrícula con sudoración fría en la noche y tiene tos, digamos, con rasgos hemoptoicos, no voy a sospechar de COVID, voy a sospechar de tuberculosis y ahora, la... el COVID tiene una evolución progresiva, o sea, va progresando con el tiempo, en cambio, la tuberculosis es de evolución estacionaria, o sea, un paciente con tuberculosis puede tener tos, 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 tos seca, tos seca, puede ser productiva o seca, seca, entonces, si no evoluciona nada más, no, asociado siempre detrás, o sea, un paciente que tiene tuberculosis, siempre hay que buscar algo más detrás, digamos, si es un paciente, este, vemos la epidemiología, digamos, un paciente en hacinamiento, un paciente preso, ¿no? O vemos otra cosa, un paciente aparentemente sano puede tener VIH, entonces, todas esas condiciones son las que hace de inmunosupresión, hacen desarrollar a la tuberculosis. Ahora, lo que vengo diciendo es importante recalcar que los factores de severidad de ambas enfermedades para el COVID-19 son los factores, o sea, el más pronóstico son los factores de reocardio vascular, como es la obesidad, la diabetes, es la hipertensión, la enfermedad renal crónica, en cambio, la tuberculosis son, si es reactivo, es porque tiene alguna condición de inmunosupresión, o lo más importante, que tiene VIH. Entonces, si vemos un paciente joven, por ejemplo, que ha hecho una reactivación o una prima infección por tuberculosis, siempre hay que buscarle VIH, no por alta sospecha que tiene. Un joven no debería tener tuberculosis, y si tiene tuberculosis activa, digamos, una enfermedad activa, es porque alguna condición tiene, no, inmunosupresión, puede ser, digamos, o puede ser un estudiante de medicina que no come, no duerme, no come, no duerme, descuida su alimentación, entonces, está sometido al estrés del estudio, pues también podría desarrollar una tuberculosis activa, entonces, podemos dar la explicación de que algo más detrás tiene este paciente con tuberculosis. Entonces, ambas enfermedades totalmente diferentes, vemos la, y bajo la presunción diagnóstica que tenemos, recién pedimos las imágenes, si vemos una imagen parcheada, así, ah, no, es COVID, si vemos una consolidación en lóbulo superior derecho, ah, no, pues esto es tuberculosis, ¿no? Entonces, las imágenes ahí nos, nos, nos tienen a ayudar para llegar al diagnóstico, y ustedes en su práctica clínica, ya cuando empiecen a hacer clínica, pues va a ser de mucha utilidad que, le da una buena historia clínica al paciente, y bajo esa entrevista hagan su presunción diagnóstica, y ahí ya, pues este, van a ir madurando con los años, ya el planteamiento, el tratamiento final que se ve al paciente, pero, recuerden que uno no puede dar tratamiento si no tienen diagnóstico, entonces, lo más importante es llegar al diagnóstico, y para qué sirve esta etapa formativa que tienen de pregrado, es principalmente llegar al diagnóstico, ya en los últimos años de la carrera ya vamos a aprender y a dar tratamiento a las enfermedades, pero lo más importante, historia clínica, clínica, y sus exámenes auxiliares, bajo una presunción diagnóstica, para finalmente dar el diagnóstico, ¿no? Bueno, si tuvieran alguna pregunta, este, sobre las diferencias entre casos clínicos, así, un casito interesante para poderlo diferenciar y aplicar lo que estábamos explicando, pues, este, bienvenido sea. Más bien, muchas gracias por la oportunidad, estoy abierto a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor, por su muy buena presentación, estoy segura que a todas las personas que estamos aquí presentes nos ha ayudado muchísimo a aclarar muchas dudas. Chicos, están invitados a hacer cualquier duda y aprovechar al máximo el tiempo en el que el doctor está aquí presente con nosotros, pueden prender su micro para conversar con el doctor acerca de alguna duda que tengan, o también lo pueden dejar en el chat. Si todo está claro, también lo pueden escribir. doctor, hay una pregunta en el chat, ¿la puede ver? Si gusta, se lo puedo leer. A ver, un momentito, ahorita la reviso. Ok. A ver, a ver, un momentito, un segundo, por favor. Recording in progress. ¿Puede ver la pregunta, doctor? Sí, no puedo leerla. ¿Podrías? Sí, no puedo leerla. Sí, claro. Menciona, en el cuadro del SARS dice que no hay vacunas, pero las que se están administrando actualmente, como la Pfizer, no cuentan. ¿Cómo? ¿Podrías repetirlo, por favor? Dice, en el cuadro del SARS dice que no hay vacunas, pero las que se están administrando actualmente, como la Pfizer, no cuentan. creo que se refiere al cuadrito que estaba al final, el rosa a la izquierda y el celeste a la derecha. ¿Dónde? ¿Aquí en esto? En el cuadrito comparativo que presenta al final, doctor. Ah, comparativo. final. Sí, creo que se refiere al último punto del cuadro de la izquierda. El compañero pregunta, en el cuadro del SARS dice que no hay vacunas, pero las que se están administrando actualmente, como la Pfizer, no cuentan. Esa es la pregunta de nuestro compañero. No, ahí sí hay un error en información. No, no, esto borra lo que es no vacuna. Obviamente, pues, se están desarrollando mejor aún el tema de la vacunación y se está avanzando bastante bien. Incluso la tercera ola, pues, ha sido bastante leve gracias al tema de las vacunas. este, pues, este, obviamente, este, no, no, eso sí está mal. O sea, de que no hay tratamiento, se está, todo está en investigación y se está avanzando bastante bien. Incluso el tema del laboratorio Pfizer ha sido elaborado ahora último un pequeño medicamento antiviral que todavía está en fase experimental, ¿no? Pero está dando todavía buenos resultados, ¿no? Como toda investigación, todavía, este, no hay resultados a 100% efectivos, pero, este, lo que sí ha demostrado y sigue demostrando todavía actualmente es que el tema de la vacunación está avanzando bastante y sí, pues, efectivamente, este, si la vacuna 100% efectiva no, no existe, ¿no? Si no, este, está ayudando, pues, a la población a reactivar el tema de la economía, a disminuir los riesgos de muerte, etcétera, etcétera. O sea, este, esto sí, este, podrían enviar ese, ese mensaje. Ok, doctor, y acerca de ese mismo cuadro también, o bueno, no, es una pregunta un poco más abierta, nuestro compañero Jorge mencionó, ¿existen casos de TBC después de haber presentado COVID? ¿Existe casuística? Hubo una época en la primera ola que muchos pacientes utilizaron o exageraron el tema de los corticoides y este, o sea, la enfermedad del COVID en sí no está asociado este, a la, a la inmunosupresión, este, es más, este, el COVID está muy asociado al grado de reacción inflamatoria que tenemos en el cuerpo, ¿no? O sea, este, inflamación aguda me refiero. Entonces, este, a la, a la idea que iba. En la primera ola hubo una mala asociación por, por parte de la población en general de sobreutilizar los corticoides y por farmacología sabemos que los corticoides lo que hacen es, tienen una función inmunosupresora entre muchas de sus funciones que tienen. Entonces, este, esa inmunosupresión hizo que reactivaran muchos pacientes con otras comorbilidades de inmunosupresión, por ejemplo, desnutrición, etcétera, etcétera, reactivaran su tuberculosis y soy testigo que en la emergencia después de la primera ola fue pues un, fue pues un mar de casos de tuberculosis incluso he visto, incluso en mi práctica como estudiante nunca había visto una TV miliar y he visto varias TVs miliares así, repentinamente, no fue por COVID, o sea, en la primera ola vimos full COVID en las, en las tomografías pero post COVID ya empezaron pues este, a venir secuelas, ¿no? Cavidades, subconsolidaciones, becas tres cruces, entonces, más que nada yo creo que estuvo asociado a la toma de corticoides, ¿no? En una época ya con la concientización de la población ya han disminuido pues estos casos, ¿no? Y ahora por la deficiencia que ha tenido el primer nivel de atención, este, pues se ha descuidado mucho el tema del tratamiento, la detección, entonces ya vienen casos más complicados, por eso es que se está tornando un problema de salud pública importante, pero muchos están llegando con tuberculosis. En la emergencia usamos incluso la mascarilla, personalmente, no uso la mascarilla de 95, ya no tanto por el COVID como era antes, ¿no? Sino por la tuberculosis, ¿no? Ya da más miedo a la tuberculosis que el COVID. Bastante. Muchas gracias, doctor. También nuestro compañero pregunta, doctor, disculpe, ¿hay alguna modificación en el manejo, perdón, de pacientes con TBC en tratamiento que se contagien de COVID-19? A ver. Sí, ha habido la asociación de pacientes con tuberculosis y la COVID-19. Obviamente, es importante una vez diagnosticado la tuberculosis dar tratamiento y esta es la norma técnica. O sea, una vez identificada la tuberculosis das el tratamiento, ¿no? A no ser que exista. O sea, das tratamiento, me refiero a que, doctor, pero si tiene falla hepática, injuria renal aguda, le vas a dar tratamiento, o sea, si un paciente descompensado, tienes que darle esquemas alternativos de tuberculosis, ajustar dosis, pero iniciar el tratamiento de tuberculosis. El COVID, nosotros sabemos que tiene una evolución natural y pues tratamiento específico no hay, ¿no? Son muy pocos lo que han demostrado pues este, bueno, eso era antes, ¿no? Ahora no se ve mucho COVID, o sea, podemos ver su COVID con su TV, pero el COVID es leve, ya que te venga así casualmente, o sea, raramente que te venga un COVID severo con una tuberculosis como se ha visto en la primera ola o tal vez ya en la segunda, este, y eso, este, el manejo era pues bravo, ¿no? Porque no había evidencia al respecto, entonces lo que, lo que se hizo en ese momento es darle tratamiento de tuberculosis ajustado a la enfermedad que tenía infuria renal aguda, enfermedad hepática, todo eso, pero generalmente la mortalidad era alta, o sea, se hacía lo posible, pero ya por la severidad del COVID y la tuberculosis, así que había avanzado también, pues lamentablemente terminaban falleciendo, ¿no? pero ahora, ahora a estas alturas del partido no se ve este COVID severo con tuberculosis, o COVID severo, que raro a veces lo verían, ¿no? Pero en este caso priorizar el tratamiento de la tuberculosis y soportar a las arcoflores, eso ya es manejo de cuidados intensivos. Genial, doctor, yo no veo ninguna pregunta en el chat, estoy colocando, a ver, un segundo el link del post-test y con eso estaríamos culminando esta actividad, doctor, quiero agradecerle por su presentación, esperamos contar como comité y también como sociedad científica de la Universidad San Martín de Porres con su presencia en futuras actividades, muchísimas gracias nuevamente y también en el chat los compañeros están escribiendo algunas palabras de agradecimiento hacia usted. Si gusta, les puede dar algunas palabras finales. Muchas gracias por la invitación, Brigitte, a la sociedad y a ustedes chicos, siempre gustoso de compartir información. la medicina no solamente se trata de estudiar, se trata de ver pacientes y lo más importante, cualquier información valiosa que uno tenga por transmitirla y para mí es gratificante saber que algo he podido compartir con ustedes y de alguna forma lo van a aplicar con sus pacientes más adelante y son vidas que se van a salvar y a mí me gratifica mucho esa idea. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias doctor. Chicos, les estoy colocando nuevamente el post-test en el chat para que lo puedan completar y eso sería todo por esta actividad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches. Cuídense. Gracias. Buenas noches.